Hey, esta es tu casa, son tus hermanos, y hoy los hombres visten de negro, y cualquier casa va a ser tu casa, sea poli, sea UVM, sea UNAM, en cualquier campo, tú dominas, se va a ser cualquiera tu casa. Venga, güey, ¡víjate, júntate, 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 hey, güey, realmente la aventura del fútbol americano es esto, cabrón, es eso que le dijiste a tu jersey, es eso que te ves ahora contagiado, cabrón, hoy, hoy, solamente, 100% en el campo, hoy nadie camina en el campo, hoy todos, digamos, al ritmo de él, ¿estamos de acuerdo? ¡Vamos, cabrón! ¡Vale, cabrón, sientelo! ¡Hale, cabrón, fuerte! ¡Vale, cabrón, fuerte! ¡Vamos con la cuerda, vamos con la cuerda! Los árbitros no son tan especiales, pero hay que checar la parte de estar fajados, ¿sale? Cabrón, hoy hicimos una nueva temporada, vamos a competir, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo mejor todo el tiempo, ¿sale? Los que estén adentro, cabrón, los que estén adentro, 100%, bloqueos, cero drops, cero drops, todos los bloqueos, hasta quedar vitro pit, ¿sale, cabrón? Mucho éxito, ¿algo, Baker? Cabrón, pues, somos la pincha unidad pasta, confíen en lo que sabemos hacer y ya, fuertes de tu madre, ¿algo, Heredia? Pues, cabrón, ya pasamos los viejos, de la última temporada, que orgullo de pasarla con ustedes, vamos con un último campeonato, y espero poder estén adentro, para mí, como voy a gustar para ustedes. Sale cabrón, vamos con el primer W, rompele, rompele, 3, 2, 1, White, 3, 2, 1, White. Me tapas, Heredia. Es para mí la foto, güey. Heredia, la foto es para los que sí juegan, güey. ¡Papu! ¡Papu! Tenemos a los capitanes de Búfalos. A punto de comenzar este encuentro, entre Búfalos y Cheyennes, el primer juego de temporada, como capitanes de Búfalos, tenemos el número 17, 54, 22, 15 y 90. De Cheyennes al 23, 77, 36 me parece, y el número 1. Van a lanzar la moneda, para saber quién comienza con la ofensiva de este encuentro. El equipo de visitante, Cheyennes, es quien va a recibir el Ovoide en esta ocasión. El número 0, quien realiza la patada del equipo de Búfalos de contaduría. ¡Papu! Y así comienza esta temporada, dice, listos, izquierda. ¿Listos, derecha? ¡Vámonos! ¡Comienza el encuentro! El número 0, toma el Ovoide. Muy buen tacleo por parte de Búfalos. Tenemos la primera jugada de este partido. El número 18, coreback. Sáquelo, Ovoide. Es una carrera, ya la tiene el número 0. Buen seguimiento de la defensa, parece que se les pierde. Aún así logran avanzar un par de yardas. Vendrá segundo down. Segunda y siete yardas por avanzar. Tenemos una formación, trips del lado izquierdo. Sale la jugada. ¡Entra la defensiva! Aún así, alcanza a tomar el Ovoide, el corredor, que va por las laterales. Parece que alcanza a tener una yarda de ganancia. Vamos a ver qué es lo que dicen los oficiales. Tercera y tres yardas por avanzar. Una jugada que parecía que iba a terminar mal para Cheyennes. La defensiva de Búfalos entró correctamente, pero no alcanzaron a seguir al corredor. Tercera y tres. Dobles del lado izquierdo. Sale la jugada. Lanza el pase. Encuentra al hombre, pero no alcanza a bajar el Ovoide. Gran seguimiento del número ocho. Defensivo de Búfalos. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Parece que el equipo de Cheyennes va a hacer la patada de despeje. El número tres, pateador de Cheyennes. Muy buenos bloqueos. La patada un poco corta, que por el reborte no le favorece a Cheyennes. Querían seguir corriendo, pero ya habían pitado los oficiales. Vendrá Búfalos para su primera jugada de este partido y de este torneo. Primera jugada para Búfalos. Los dobles del lado izquierdo sacan la jugada con su corredor. El número veintitrés, que tiene muy buena apertura. Muy buenos bloqueos. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. Pues probablemente por la zona sea ofensivo. Es ofensivo. Se va a repetir la primera jugada. Vuelve a hacer primer down. Después del castigo va a ser primera y quince. Dobles del lado izquierdo. Saca la jugada. Ahora el hace personal, el coreback. Se barre. Tiene muy buena... Recuperó muy buenas yardas. No las suficientes para tener el primer down. Pero parece que va a ser segunda y cinco por avanzar. Muy buena jugada de... De action. Segunda y cerca de cuatro yardas. Dobles del lado izquierdo. Ahora lanza el pase. ¡Tiene al hombre! ¡Es completo! Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que dice el oficial. Otro castigo para Búfalos. Se repite el segundo down. Ahora es segunda y nueve por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Un cerrado del lado... De ese mismo lado que ahora se coloca del lado derecho. Sale la jugada con el corredor número veinticuatro. Sigue los bloqueos de sus jugadores. Parece que unos jugadores ahí tenían un conflicto. Vamos a ver qué es lo que dice el oficial. Porque parece que se queda muy cerca del... Es primero y diez. ¡Muevan las cadenas! Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para el equipo de Búfalos. Dobles del lado izquierdo. Un cerrado del mismo lado. Parece que es la misma jugada anterior. Se vuelve a mover el cerrado del lado derecho. Se la dan al corredor. Número veintitrés que va por las laterales. Parece que se queda... Se parece que se va a quedar a tres yardas. Cerca de tres yardas para tener primero y diez. Una gran jugada. Segunda oportunidad. Tres yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Un cerrado del lado de ese mismo lado. Sale la jugada. El número veintitrés. Encuentra el hueco. Tiene el primero y diez. ¡Muevan las cadenas! Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada con el corredor. Ahora parece que se cierra la defensiva. Aún así, logran avanzar algunas yardas. Segunda y cinco yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Un cerrado del lado derecho. Movimiento del cerrado. Sale la jugada. ¡Va a ser pase! Pase incompleto. Vendrá tercer dao. Tercer y hay las mismas cinco yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. La va a hacer personal el coreback. Y se cierra la defensiva. Van a perder nada más el avance de una yarda. Va a ser cuarta oportunidad. El equipo de Búfalos dando todo en el campo. Se van a jugar la cuarta oportunidad. Dobles del lado izquierdo. Un cerrado. Número cuarenta y dos. Del mismo lado. Coreback número catorce. Esperaba el engaño. Es un engaño. Ya soltaron el pañuelo. Hay movimiento de la defensiva. El número cincuenta y cuatro de Cheyennes. No, parece que fue del equipo de Búfalos. Van para atrás. Cuarta oportunidad. Cerca de diez yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. Parece que se van a jugar. Roble el coreback. Lanza el pase. Tiene al hombre. Y es completo. Llega a la zona de anotación. Touchdown Búfalos. ¡Qué gran ejecución! El número quince. Se logra capturar el ovoide. ¡Qué gran jugada! El primer touchdown de la temporada para Búfalos. Viene el punto extra. El pateador. El número cero. Y el punto extra es bueno. ¡Qué gran jugada! El marcador hasta el momento. Cero puntos. Cheyennes. Siete puntos. Búfalos. La facultad de contaduría. Marcador Play Pro. Empatador número cero. ¿Listos izquierda? ¿Listos derecha? Continuemos este encuentro. Se le alcanzaba a ir el número diecinueve. Aún así. Parece que... El equipo de Búfalos recuperó el ovoide. Vamos a esperar a ver qué indican los oficiales. El equipo de Búfalos diciendo. Estamos seguros que nosotros tenemos... El control. Efectivamente. Efectivamente. Búfalos recupera el ovoide. En la patada de Kiko. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Misma formación con la que anotaron trips del lado izquierdo. Lance el pase. Lo tenía el jugador. Le toque en el pecho. Pero no alcanza a bajarla. Pero qué gran jugada si hubiera sido bajado ese balón. Hubiéramos vuelto a tener un touchdown. Será segundo down. Y diez yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Parece que van y compase. Movimiento del número diez. Se coloca como cerrado. Lace personal. Coreback. Coreback muy efectivo que tiene el equipo de Búfalos. Sabe cuándo correr. Sabe cuándo lanzar. Y los pases parece que son muy efectivos. Le caen el pecho a los jugadores. Es tercera y una yarda por avanzar. Se la dan al corredor. Y parece que tiene el primero y diez. Muevan las cadenas. Primero y diez yardas por avanzar. Sale la jugada. Se la dan a su corredor. Que está clado por el número treinta de Cheyennes. Que da seguimiento a la jugada. Va a ser segunda. Y dos yardas para tener el primero y diez. Están cerca de anotar otra vez Búfalos. Dobles del lado derecho. Cerrado del mismo lado. Sale la jugada. La hace personal el coreback. Sigue sus bloqueos. Y llega a la zona de anotación. Touchdown Búfalos. Tenemos de nuevo el punto extra. No sé si se les fue el balón o quisieron hacer una jugada extraordinaria. Pero el punto extra es incompleto. Aún así logran sumar seis puntos a su equipo. Tenemos la patada de Kiko. El encuentro está a trece puntos. Búfalos. Contaduría. Cero puntos Cheyennes. De nuevo a cuenta el pateador. Número cero. Listos izquierda. Listos derecha. Vámonos. Se le va el oboy al número cero. Pero parece que no van a recuperar el oboy de Búfalos. Aún así entra el equipo de Cheyennes. La ofensiva de Cheyennes. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Saca la jugada. La tiene el corredor. Intenta seguir sus bloqueos. Pero se cierra la defensiva. Así tiene un avance de unas dos yardas. Cerca de dos yardas me parece. Va a ser segundo down. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Misma formación. Número 18 de Cheyennes en los controles. Entre el número 10 y 7. Lanza el pase y es interceptado. Buena presión de la defensa. Vuelve a tener el control. Búfalos. Entra la ofensiva de Búfalos. Cheyennes que no ha podido parar al equipo local. Ni a la defensa ni a la ofensiva. Dobles del lado izquierdo cerrado del lado derecho. Hay un pañuelo. Y es en contra de Búfalos. Se repite el primer down. Ahora es primera y 15 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Cerrado del lado derecho. El número 28. Haciendo el bloqueo. Sale el número 23. Corredor. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Me parece que va a ser en contra de Búfalos. Por la zona. Pero vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. Primero y largo por avanzar para el equipo de Búfalos. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Movimiento del número 10. Se coloca como cerrado del lado derecho. Lanza pasa el número 89. Sigue el bloqueo. Conducta antideportiva del número 12. De Cheyennes. Está filmado. Está grabado. No puede decir que no. Va a ser primero y 10 después del castigo contra Cheyennes. Dobles del lado izquierdo. Sale la jugada. La hace personal el coreback. Segunda y 15 yardas por avanzar. No salió la jugada como se esperaba. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado izquierdo. Lanza el pase. Y es pase incompleto. Tercer down. Las mismas 15 yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. Sale la jugada. Lanza el pase el coreback. Y es cerca de ser interceptado. Pero antes de que lanzara el pase hay un pañuelo. En el terreno de juego. Y es en contra de Búfalos. Tercer down. Largo por avanzar. Hay un tiempo fuera pedido. En la jugada pasada. Trips del lado derecho. Se lanza el número 23. Que tiene muy buenos bloqueos. Sigue moviendo las piernas. Ya tiene el primero y 10. Entra primera y gol. Qué gran jugada. Qué ejecución. Por parte del equipo de Búfalos. Se quedan cerca de la zona de anotación. Primera y gol. A dos yardas de volver a anotar el equipo de Búfalos. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada con el corredor. Y ya tienen el touchdown. Touchdown Búfalos. El intento de punto extra. El punto extra es bueno. 7 puntos más. Para Búfalos. El marcador actual. 20 puntos Búfalos. De contaduría. 0 puntos Cheyennes. El equipo local. Dominando el encuentro. Ya estamos en el segundo cuarto. Listos izquierda. Listos derecha. Y continúa el infierno. Una patada muy buena. Ya la tiene el número uno de Cheyennes. Que prefiere salirse del campo. Vendrá la ofensiva de Cheyennes. Hay un jugador de Búfalos que parece que se lastimó. Ya está el equipo médico atendiéndolo. Esperemos que se encuentre bien. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Cheyennes. Dobles del lado izquierdo. El corebaca. Número 11. En los controles. Lance el pase. Es incompleto. Pase muy abajo. Aún así ya tenía a los defensivos encima del receptor. Vendrá segundo dado. Segunda. Y las mismas 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Rola el corebaca. Lance el pase. Es incompleto. Tercer down. Dobles del lado izquierdo. Tiene presión el corebaca. Lance el pase. Encuentra el número 6. Parece que alcanza a avanzar algunas yardas. Fue pase pantalla. Por poco no sale la jugada. Y tienen 5 yardas de avance. Será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. El equipo de Cheyennes. En la patada. El número 3. Ya la tocó el jugador. El 89 sigue su trayectoria. Parece que tiene un avance. En unas 10 yardas. Me parece. Entrará. De nueva cuenta. La ofensiva de Búfalos. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Búfalos. Dobles del lado derecho. Lance el pase. La tiene el número 10. Toma las laterales. Tienen muy buen avance. Muy buena jugada. La jugada anterior. Es primero y 10. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada. La tiene el número 24. Que sigue bloqueado. Su lineero número 55. Que hace un muy buen trabajo. La línea ofensiva. Logran tener un nuevo primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Sale la jugada. La hace personal el número 14. Que encuentra el hueco. Y llegan a la primera y gol. Muevan las cadenas. Muy cerca. De nueva cuenta. De nuevo. Un nuevo touchdown. Primera y gol. Sale la jugada. Se la dan el número 14. Sigue el movimiento de su línea ofensiva. Parece que ya tiene el touchdown. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Y es probable que sea en contra de Búfalos. Primera y gol para Búfalos. Después del castigo. Será primera y cerca de 12 yardas. Dobles del lado derecho. Cerrado del mismo lado. Sacan la jugada. La hace personal el número 14. Caen con el engaño. La defensiva. Sigue moviendo las piernas. Hace algunos cortes. Y recupera algunas yardas. El quarterback. Número 14. Segundo y gol. Sacan la jugada con el corredor. Que se lanza. Tiene el touchdown. Hay un pañuelo. Pero parece que fue terminando la jugada. Parece que fue terminando la jugada. Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. ¡Gracias! 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 Viene el punto extra. ¡Gracias! 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 van a agarrar el ovoide, se la dan a la número catorce y el punto de este es mal el marcador actual, 6 puntos, 26 puntos para búfalos de contaduría, 0 puntos Cheyennes les aplican el castigo en la patada de kickoff, me parece que fue una conducta antideportiva después del touchdown ya la tiene el número cero, se da por las laterales primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Cheyennes, trips del lado derecho sacan la jugada, la tiene el coreback número 18, lance el pase Poco es interceptado, tenía dos defensivos cubriendo el número 6 segundo down, las mismas 10 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo sale la jugada, lanza el pase, ya la tiene el número 3 gran recepción tercer down y 6 yardas por avanzar dobles del lado derecho están entrando los defensivos, aún así lance el pase es completo con el número 88 hay un pañuelo en el terreno de juego, antes de que lanzara o justo cuando están lanzando el el ovoide hay otro pañuelo hay dos hay dos pañuelos, uno antes de lanzar el ovoide el otro antes de salir del terreno de juego van a hablar los oficiales para ver los castigos correspondientes hay dos castigos uno en contra de búfalos y otro en contra de cheyenes y se repite el tercer down y ya entramos a los dos minutos para llegar al medio tiempo dobles del lado derecho pase muy abajo entran los defensivos a toquear pidieron tiempo fuera el equipo de cheyenes antes de sacar la jugada tercer down 6 yardas por avanzar trips del lado derecho con el back número 18 en los controles cheyenes salir a jugar del número 2 entra por poco taclear el coreback aún así impide que el pase se logre será cuarta oportunidad gran entrada del defensivo número 2 el ala defensiva de búfalos cuarta oportunidad hay un pañuelo es muy probable que sea en contra de cheyenes ya la tiene el número 1 de búfalos que encuentra un muy buen hueco un espacio más travers es muy probable que sea en contra de cheyenes a ver qué indican los oficiales probable que sea en contra de cheyenes a ver qué indican los oficiales probable que sea en contra de cheyenes se repite la cuarta oportunidad ahora es cuarta y una yarda por avanzar después del castigo parece que en la patada hubo un movimiento por parte de Búfalos, pierde el Oboide y lo recupera Búfalos parece que si lo va a recuperar Búfalos yo vi como se lanzaba el jugador, el defensivo es correcto, la posición quiere Búfalos, la recupera el número 30 primera oportunidad, 10 yardas por avanzar primera oportunidad y 15 yardas por avanzar para Búfalos después del castigo no encuentra nadie, el corebag la termina siendo personal y es detenido por los defensivos de Cheyennes pero hay pañuelos en el terreno de juego y es de se identifica y es de sea Segundo down. Trips del lado izquierdo lanza el pase. Ya la tiene el número 11. Que sigue los bloqueos. Se encuentra con el defensivo de Cheyenne. Número 55. Tercer down. 11 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Rola el coreback. Lanza el pase. Es incompleto. Cuarta oportunidad. Trips del lado derecho. Tiempo fuera pedido por el equipo de Cheyenne. Cuarta oportunidad. 11 yardas por avanzar. Se la va a jugar el equipo de Búfalos. Formación Trips del lado derecho. Tiene presión el coreback. Lanza el pase. Y el número 21. Cheyenne es quien evita la captura. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Número 18. Los controles del equipo de Cheyenne. Dobles del lado izquierdo. Lanza el pase. Es completo con el número 88. Hay un jugador lastimado del equipo de Búfalos. El número 34. Ya lo están ayudando. Esperemos que se encuentre bien. Segundo down. 7 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Con esa jugada nos vamos al medio tiempo. Continuamos con este encuentro. El marcador actual es 26 puntos. Los Búfalos. De contaduría. 0 puntos Cheyenne. El equipo visitante. Vamos a dar inicio al tercer cuarto. El número 44 de Cheyenne. Esa es la patada. Y dice. Listos. Derecha. Listos. Izquierda. Vámonos. Comienza el tercer cuarto. Una patada muy corta. Ya la tiene el número 1 de Búfalos. Que sigue el bloqueo. Encuentra un hueco. Y alcanza a meterle la mano. El número 35. Que sale lastimado. Sale como todo un guerrero. Entrará la ofensiva de Búfalos. El equipo de Búfalos. Va a ser su primera jugada de este tercer cuarto. Dobles del lado izquierdo. Un cerrado del lado derecho. Número 42. Que sale a blocar. Junto al corredor. Número 23. Que encuentra en el hueco. Y ya tiene. El primero y 10. Nueva las cadenas. Sale del terreno de juego. El jugador número 17 de Cheyenne. Esperamos se encuentre bien. Puede regresar al campo. Esa es la primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Búfalos. Trips del lado derecho. Cerrado del mismo lado. Sale la jugada con el corebaca. Hay un pañuelo. En el terreno de juego. Y es en contra de Búfalos. Se repite el primer down. Ahora es primera. Y cerca de 20 yardas por avanzar. Lanza el pase. Es completo con el número 15. Está abierto. Sigue el bloqueo de sus jugadores. Parece que no lo van a detener. Llega la 5. Llega la... Es touchdown de Búfalos. Llega solo a la zona de anotación. No hay quien los detenga. Viene el intento de punto extra. Y el punto extra es... Bueno. 7 puntos más. Para el equipo local. Marcador actual es 33 puntos. El equipo de Búfalos. El equipo local. 0.8 yenes. Marcador Play Pro. Listo. Izquierda. Listo. Derecha. Vámonos. Ya la tiene el número 23. Del equipo de Che Llenes. Toma la lateral. Bien sacado del campo. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Che Llenes. Dobles de lado izquierdo. Correback. Se la da al corredor número 0 que encuentra un hueco. Sale del terreno del juego el número 99 del equipo de Búfalos. Esperamos. Esperamos que se encuentre bien. Segunda oportunidad. Y cerca de 4 yardas. Por avanzar. Trips del lado izquierdo. Lanza el pase. Es completo. Parece que se le cayó. Es incompleto. Está diciendo el oficial. Hubiera sido una muy buena recepción. Será tercer down. Tercer down. Mismas yardas por avanzar. Misma formación. Sale la jugada. Lanza el pase. Es completo. Llega el defensivo. Atento al momento del encuentro. Se quedan, me parece, una yarda para tener el primero y 10. Una yarda arde y media de tener el primero y 10. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Se la va a jugar el equipo de Cheyennes. Se la dan a su corredor. Se cierra la defensiva. No van a tener ningún avance. Entrará el equipo de Búfalos. Para intentar nuevamente llegar a la zona de anotación. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Búfalos. Se la dan al corredor número 28. Que encuentre el hueco. Y tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Sale la jugada. La hace personal el coreback número 7 en los controles. Búfalos que ha dominado todo este encuentro. Un equipo que cada temporada llega a semifinales y finales. Y es actualmente me parece que viene siendo el campeón. ¿Verdad? Viene siendo el campeón de la liga pasada. Temporada pasada. Trips del lado izquierdo. Sacan la jugada. Lance el pase. Es incompleto. Sale del terreno de juego. En el segundo down. Búfalos un equipo dominante que temporada con temporada llegan a la final. Normalmente es muy común verlos en la final. Coreback número 7. Lace personal. Se cierra la defensiva y alcanza a avanzar un par de yardas. Vendrá tercer down. Tercer down. Cerca de 8 yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. Derecho. Sale la jugada. El coreback número 7 en los controles. Lance el pase. Es completo. ¡Qué gran pase! Hay un pañuelo en el terreno de juego. Sale después de la jugada. Parece que va a ser en contra del Cheñenes. Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. Por el momento parece que tenemos el... Primero y gol. Pero vamos a ver el castigo. Es del equipo de búfalos. Parece que el único rival que se han encontrado en este encuentro no es Cheñenes. Si son los castigos propios que hace el equipo de búfalos. Les ha impedido anotar touchdowns o anotar touchdowns más rápido. Pero sigue el encuentro dominante por parte del equipo local. Se repetirá el tercer down. Y será tercera y cerca de 15 yardas por avanzar. No parece que va a ser primero y gol. Pero primero y gol va a ser largo. Trips del lado derecho sacan la jugada. Se encuentra con el defensivo. ¡Qué gran jugada del número 35! Entró en el momento justo. En la hora correcta. En el minuto. En el segundo correcto para hacer la tacleada. Ahora será segunda y gol. Largo por avanzar para el equipo de búfalos. Segunda y largo para búfalos. Trips del lado izquierdo sacan la jugada. Tiene presión el coreback. La termina haciendo personal. Y recupera algunas yardas. Tercera y cerca de 20, de 18 yardas por avanzar para tener la anotación. ¡Lanza el pase! Tiene al hombre el touchdown con el número 19. ¡Qué gran jugada! Vuelve a anotar el equipo local. ¡Búfalos! Viene el intento de punto extra por parte del búfalos. Hay un pañuelo. Los echan para atrás en el punto extra. Aquí receptores, receptores, receptores. ¡Extra, extra, queremos punto extra! ¡Extra, extra, queremos punto extra! El punto extra es fallido. ¡Aún así, logran sumar 6 puntos para su equipo! El marcador actual es 39 puntos. El equipo de búfalos. De la UNAM, 0.0. El número 0, la patada. ¡Listos izquierda, listos derecha! ¡Vámonos! 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 La primera jugada de este cuarto cuarto. La va a hacer el equipo de Cheyennes. Movimiento del número 37. Se la dan a ese mismo jugador. No encuentra huecos. Están todos los defensivos encima de él. Y no va a avanzar ninguna yarda. Gran trabajo de la defensiva. Cerraron todos los huecos. Va a ser segunda y cerca de 14 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Sale la jugada. Lance el pase. Y es interceptado por el equipo de búfalos. Ya lo tiene el jugador número 6. Que parece que va a entrar a la zona de anotación. Y nuevamente, touchdown, búfalos. Dominante este equipo de búfalos. En este encuentro, no ha dejado avanzar. Al llegar a la zona roja, al equipo de Cheyennes. Y la ofensiva. A cada momento, escuchamos el touchdown. Vendrá el puto extra. Gran inicio de este cuarto cuarto para búfalos. En la primera jugada, un nuevo touchdown. Y la defensa también se hace presente. El punto extra es bueno. Hay que llamar a la policía porque nos encontramos con una masacre en el campo 3 de CEU. 46 puntos. El equipo de búfalos. 0 puntos Cheyennes. Listo, izquierda, listos, derecha. Este infierno continúa. La tiene el fiel de número 0. Que sale de las diagonales. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Cheyennes. Ahora cambian de coreback. Los controles. El número 11. Sale la jugada. Se la lanza al 23. Corredor. Encuentra un hueco y alcanza a avanzar. Cerca de 5 yardas. Será segundo down. Segundo down y 5 yardas por avanzar para el equipo de Cheyennes. Dobles del lado izquierdo. Tiene presión. El coreback lanza el pase y es incompleto. Gran trabajo de la línea defensiva. Tercer down y las mismas 5 yardas por avanzar. El coreback acolando a sus jugadores. Dobles del lado derecho. Sale la jugada. Rola el coreback. Es completo con el número 88. No, parece que no. Parece que tenía el ovoide. Termina por la presión. Tirándolo. Hay un pañuelo. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Y es en contra de Búfalos. También hay un castigo en contra de Cheyennes. Se va a repetir el tercer down. Tercer down. Las mismas 5 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. La hace personal. El coreback a punto de hacer la personal. Termina lanzando el pase al 83. Pero no hay ningún avance. Se da a cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Las mismas 5 yardas por avanzar. Va a ser la patada de despeje. El número 3. La patada. Una patada muy corta. El rebote les ayuda un poco. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Búfalos. Dobles del lado derecho. Un cerrado del lado izquierdo. El coreback número 7 en los controles. La hace personal. Encuentra el hueco. Sigue el bloqueo de su jugador. Muevan las cadenas. Tiene el primero y 10. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Lance el pase. Aunque era muy bajo. Es completo. Y vuelven a tener el primero y 10. Es el número 2 en la captura. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Parece que es la misma formación. Dobles del lado derecho. Diferentes jugadores. Lance el pase. La tiene el número 42. Y vuelven a tener el primero y 10. Búfalos. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. De receptores. Tenemos al número 1. Al número 12. Del lado izquierdo. Perdón. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada. Tiene presión. El coreback. Lance el pase. Y es incompleto. Lanzan un pañuelo. El número 30. Parece que va a haber interferencia de Cheyennes. Es muy probable. Es en contra de Cheyennes. Después del castigo es primera y 10 para Búfalos. Pero prácticamente a 11 yardas de estar en la zona de anotación. Misma formación. Sacan la jugada. La hace personal el coreback número 7. Que se va por las laterales. Y parece que tiene el touchdown. Touchdown Búfalos. El corredor número 7. Parece que está lastimado. El jugador número 7. Parece que era el coreback. Ya se levanta. Touchdown Búfalos. El punto extra. El pateador número 0. Y el punto extra es bueno. Y seguimos con este encuentro. El marcador actual es 53 puntos para el equipo de Búfalos de contaduría de la UNAM. 0 puntos para Cheyennes. Marcador Play Pro. La tiene el fielder que encuentra un hueco y un gran regreso para el equipo de Cheyennes. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. El coreback número 11 en los controles. Entra la presión y es capturado por el jugador número 92 del equipo de Búfalos. Qué gran persecución hizo ese jugador. Será segundo down. Segundo down y me parece que son unas 14 yardas por avanzar. Segundo down y cerca de 15 yardas por avanzar. El oficial indica que le restan dos minutos. Menos de dos minutos para que termine este encuentro. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada. Tiene presión el coreback. Mete una muy buena mano. Evita la captura al coreback. Pero lanza el pase y es incompleto con el 88. Será tercer down. Tercer down. Mismas yardas por avanzar. Parece que es la misma formación. Dobles del lado izquierdo. Lanza el pase el coreback. Y es incompleto. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Búfalos. Dice el coach. Que son 13. Que son 13. Dice ahí. Un jugador de más. Unos jugadores de más ahí en el campo. Pidieron tiempo fuera del equipo de Búfalos. Una muy buena patada. Primera oportunidad para el equipo de Búfalos. Parece que tenemos formación victoria. Ya tuvimos suficiente. Vamos a dejar que corra el tiempo. Y así termina ese encuentro. El equipo de Búfalos. Gran inicio de temporada. Con un marcador de 53 puntos. A cero. Muy buen inicio de temporada para el equipo de Búfalos. Cheyennes. El equipo visitante. Dando las gracias por este encuentro. El equipo de Búfalos. Que viene con toda su porra. Con un gran equipo detrás. Que hace que se logre este encuentro. Que logren tener campeonatos. ¡Búfalos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Párate, párate! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy, voy, voy! ¡Aquí, pero rápido! ¡Gol! 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 Viene la entrada del equipo local Búfalos. Saludar a su porra. ¡Aplausos! 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 ¡Mamilas, mamilas, tararán! Que a las 2 de la tarde estés listo en el campo 6. Ya sabes, lunes en el campo 6, después nos vamos al campo 3 para tener un poquito más de espacio. ¿De acuerdo? Acostúmbrate a ganar. Acostúmbrate a ganar. ¿Qué tal se siente? Siente chingón. Hazlo costumbre, pero paga el precio en la semana para hacer lo costumbre. ¿De acuerdo? Deberiar jugar más, te haré entrenar, échale ganas y pon tu talento al servicio de los entrenadores. ¡Mamilas, Amil Cameroon! 3, 2, 1, Buffa Luzín. ¡Buffa Luzín!